Fueron varias las actividades que se realizaron con motivo del décimo aniversario de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Milagro, entre las que destacan la Casa Abierta de Nutrición, exposición de las mejores tesis de enfermería, entre otras. Los festejos culminaron el lunes pasado con una sesión solemne en la que participaron las principales autoridades de la UNEMI, ex-rectores, decanos y docentes y estudiantes de la Alma Mater Milagreña. En el acto se galardonó a los mejores estudiantes de la carrera en las diferentes etapas de su formación, a los docentes más destacados y a todos aquellos que, con su esfuerzo y dedicación, han contribuido para la grandeza de la Facultad. También egresados de la décima sexta promoción, entregaron un reconocimiento a la FACS. Distinguidas autoridades de la mesa directiva, invitados especiales, todos, buenas noches. En representación de los internos en enfermería de la décima sexta promoción, se confiere el presente reconocimiento a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Milagro por ser una institución generadora de cultura, convivencia e identidad institucional, demostrando eficiencia y eficacia en el cumplimiento de su misión, forjadora de líderes competitivos y humanistas, con conocimiento científico y valores al servicio de la comunidad, por cumplirse su décimo aniversario de vida institucional. Consta la nómina de los internos, Milagro, noviembre 14 del 2016. La Máster Alicia Cercado, decana de la Facultad, recibe la placa de parte de los internos de la décima sexta promoción, para acto seguido, en homenaje a la insignia maestra Máster, Fanny Cortés de Fariño, impulsora y mentalizadora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNEMI, se procede a develar el busto en su homenaje. El abogado Fernando Fariño, esposo de la primera decana de la Facultad, agradeció el gesto. Doctor Fabricio Guevara viejo, y de la misma manera, a las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud, por este honroso acto en que se celebra 10 años de la Facultad de Ciencias de la Salud, en la que se celebra también, y se realiza un homenaje a la Máster Fanny Cortés de Fariño, docente que entregó todos sus conocimientos, su tiempo y hasta su vida, por lograr que esta unidad académica, hoy Facultad de Ciencias de la Salud, logre ser una de las mejores unidades académicas de esta universidad. Siempre tuvo en su mente tratar de que la unidad académica forme profesionales con conocimientos científicos y éticos pero acompañados también de una excelencia académica y por sobre todas las cosas humanistas. Más adelante, le tocó clausurar la sesión solemne por el décimo aniversario de la FACS al doctor Fabricio Guevara, rector de la UNEMI. Vicente Peso, Tene Milagro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!